Nuestro recorrido provincial inicia el día de hoy en el municipio de Pinchote, donde la Banca de Oportunidades estuvo presente verificando el trabajo realizado por Servincop. Sus asociados destacan la importancia de esta entidad cooperativa en el municipio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para finalizar con el recorrido, tres ciudadanos fueron capturados en el Socorro y en el municipio de Contratación, señalados de violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas. La captura sobre violencia intrafamiliar que se realiza el día 25 es sobre un caso que ocurrió el 10 de mayo del 2015, donde el compañero sentimental golpea a la señora y la agrede psicológicamente. Posterior a eso, pues se hace la investigación, el día 25 se da la orden de captura, es capturada en la calle 14 con 16, aproximadamente a las 16 horas, a las 4 de la tarde, mediante orden de policía judicial. De igual forma, ese mismo día, en Navarra de los Moros se captura también a un ciudadano que agrega a su compañera sentimental, también a eso a las 4 de la tarde, la agrede físicamente, por lo cual también es dejado a disposición de la fiscalía el local del Socorro.